¿Quieres tener mejores erecciones? Bueno, has llegado al lugar correcto. Mi nombre es Francisco Fortuño, soy el creador de Hombres Evolucionantes y de este canal y comparto contenido para acompañarte en el camino del hombre evolucionante, para tu crecimiento personal y para que alcances una sexualidad más consciente y más sagrada. Si te gusta el canal, por favor suscríbete, dale a la campanita para que te avisemos cuando salga el nuevo contenido. Y ahora sí, vamos con esos 7 trucos que te voy a dar para tener mejores erecciones. El primero es muy básico, pero muy importante. Haz ejercicio. Tu cuerpo es un templo. Este es el vehículo que tenemos para vivir en esta tierra manifestada del 3D. Así es que haz ejercicio, cuida tu cuerpo, porque además eso te va a ayudar a tener un corazón bien sano que pueda bombear la energía que vas a necesitar después para conseguir esas buenas erecciones que quieres y que tantas ganas tienes de conseguir. La segunda cosa, el segundo truco que quiero compartir contigo en este día de hoy es comer bien. Es súper importante. Si hablamos de cuidar el cuerpo, tenemos la parte del ejercicio, pero también tenemos la parte de la comida, de qué estás alimentándote. Aliméntate de la mejor manera posible, comiendo cuanto más verde mejor, cuanto más comida viva, como son los alimentos frescos, los vegetales, las frutas, toda esa comida que tú sabes que te hace bien. Especialmente si vas a tener una interacción sexual, asegúrate de comer comida lo más ligera posible o incluso si puedes, no comas nada durante las dos o tres horas antes. Eso va a permitir que tu energía no esté en el estómago, que tu sangre no esté realizando la digestión y que pueda estar libre para bombear y que consigas esas erecciones tan potentes. La tercera cosa que quiero compartir contigo tiene que ver también con la dieta y es que hay algunos alimentos que te van a ayudar a conseguir esas super erecciones. El primero, por ejemplo, es la hamaca, el ginseng, la jalea real. Estos son super alimentos que te pueden ayudar a tener más vigor, más fuerza y que además pueden aumentar también la testosterona. Puedes comer también ajo o aguacate, nueces, arándanos, cualquier alimento que tenga grasas buenas o que sea rico en omega 3 te va a ayudar también a que ese riego sanguíneo funcione correctamente y puedas tener toda la fortaleza que necesitas para tener esas erecciones que andas buscando. El cuarto tiene que ver con no fumar y no beber alcohol, especialmente si vas a tener sexo. Eso sí es un no, porque el alcohol va a hacer, seguramente ya lo has comprobado en alguna ocasión, que esa erección sea mucho menos poderosa. Entonces, en general, lo mejor que puedes hacer es dejar estos malos hábitos que seguramente no te están ayudando a nivel físico y sobre todo, si sabes que vas a tener una interacción, no caer en ese error que te puede hacer, además que no estés presente durante la interacción que tengas con esa pareja con la que vas a vivir un espacio de intimidad. La quinta clave es practicar el autotoque amoroso. Si ahora mismo no tienes pareja, pero quieres seguir practicando para estar bien fuerte cuando consigas encontrar a alguien con quien compartir, es súper importante que hagas una práctica personal. En este canal puedes ver varios vídeos sobre autotoque amoroso, en el que te cuento cómo llevar a cabo esta práctica, que es muy diferente de la masturbación. Pero es muy importante que no dejes que tu energía sexual se muera, que te actives de vez en cuando. Una práctica que me gustaba hacer a mí cuando estaba soltero y tenía un tiempo en el que no tenía ninguna pareja, es que cada vez que me duchaba, me activaba un poquito, me tocaba los genitales hasta que tenía una erección y cuando tenía la erección ya paraba, seguía con mi ducha, seguía con mi día, pero de alguna forma estaba conectando cada día con esa energía sexual. Así es que asegúrate de hacer al menos una vez por semana una práctica autotoque amoroso y de vez en cuando actívate para saber que esa energía sigue viva dentro de ti. El sexto truco que te quiero decir es que puedes relajarte y disfrutar. Una de las razones por las que muchos hombres tienen problemas con la erección, especialmente cuando tienen encuentros con otra persona, es el miedo al performance. El miedo que tendemos a no tener un desempeño y esto es directamente proporcional a las ganas que tenemos de que salga bien. Seguramente te ha pasado que ese día en el que estabas con esa persona que realmente te gustaba, con la que pensabas que podía haber algo serio, algo importante y ese día que querías hacerlo lo mejor posible para dejar una buena impresión, justamente ese día, pum, tuviste el problema y quizás no tuviste una erección o no funcionan antes también como querías. Es súper importante dejar ir toda esa presión, relajarte y disfrutar de la experiencia. Da igual lo que ocurra. Esta es una de las claves más importantes que tengo en el día de hoy. Y la séptima es quizás la definitiva. Si no hay erección, si en un momento se te baja o cualquier cosa, disfruta igualmente. Tienes manos y tienes lengua si lo que quieres es satisfacer a la persona con la que estás compartiendo ese espacio. Y además tienes la posibilidad también de hacer una penetración blanda. Sí, amigo, se puede hacer eso también. Puedes ayudarte con tus dedos, especialmente si la mujer con la que estás, en caso de que sea una mujer, si es con un hombre creo que es más difícil, pero si estás con una mujer y ella está bastante excitada, puedes, ayudándote de tus dedos o con las manos de ella, empujar el peño hacia adentro de la vagina y simplemente quedarte ahí observando, sin necesidad de entrar en la fricción, simplemente dejar que entre y que observe y que se sienta en el calorcito que hay dentro de ese espacio tan sagrado que tienen las mujeres. Además, quiero contarte algo también que le leí una vez en un libro de Osho. Él hablaba de que la erección normal es como un trozo de madera, como un palo. Sin embargo, él hablaba de que la erección tántrica es más bien como una serpiente, no es tan rígido. Imagínate que los hombres tántricos podemos hacer el amor durante dos o tres horas, pero no te pienses que son dos o tres horas con el pene erecto así. Eso sería hasta doloroso y sería incluso peligroso tener tanta sangre acumulada ahí durante tanto tiempo. Más bien la experiencia es que la erección sube y baja, está al 80%, baja al 60%, quizás sube al 100%, baja al 50% y así puedes ir surfeando esa ola del placer y de la energía sexual. Así es que no te obsesiones con tener una erección al 100%. Eso solamente ocurre en el porno, pero el porno no es real, son cámaras y van cortando cuando no les interesa la escena. Así es que no te compares con eso y disfruta de la experiencia de tener tu lingam sea como sea que esté en cada momento. Y para terminar, quiero decirte también que si te falla en algún momento, compartas con tu pareja. Si estás en intimidad con alguien, comparte cómo te sientes, dile qué pasa, qué te ocurre. Si es que estás muy en la mente, si estás cansado o si no encuentras una explicación, también está bien. Y sobre todo, si te ocurre algo así, habla con tu lingam. Tu lingam es el bastón sagrado, el pene, así lo llamamos en sánscrito y en tantra. Y es muy importante que crees una buena relación con él y que si te está fallando de vez en cuando, que le escuches y que observes qué es lo que está pasando, porque quizás es un mensaje para ti. Hermano, si te ha gustado este contenido, me encantaría que me dejes un comentario, de verdad los aprecio mucho, los leo todos y los respondo. Y además, acuérdate de activar la campanita, de darle like al vídeo y de seguir el canal para así recibir todas las alertas cada vez que publicamos contenido nuevo. Me encantaría leerte en los comentarios, hermano. Te mando un abrazo muy fuerte y espero que este contenido te sea de valor. Un saludo.